Llega un señor, quiere que se le hagan unos muebles, unos muebles en una carpintería, deben ser de madera. Quería que se le hiciera una mecedora, pero cuando él llega a la fábrica, le dice que el proceso ya está automatizado y solo puede sacar camas o solo puede sacar escritorios, porque ya tiene su proceso automatizado. Le dice, por favor, escoja o este o escoja este. Cuando el usuario escoge o la cama, o cuando el usuario escoge el escritorio, entonces el evanista saca, imprime un letrero diciendo, el evanista está haciendo la cama, solo se puede hacer con la caladora. Y si está haciendo el escritorio en su proceso de automatización, el evanista le dice que está haciendo el escritorio con la lijadora rotoorbitar. Debe sacar un letrero informándole al usuario cómo es que se está haciendo el mueble que eligió. Tan pronto el ya elegido y salga el pantallazo de lo que se hace, nuevamente el evanista le pregunta al usuario, usted qué quiere, que su mueble sea cama, sea escritorio, se laque o se pinte, se laque o se pinte. Entonces hay que preguntarle qué quiere, que se laque o se pinte, que se laque o se pinte. Tan pronto el usuario nos da una respuesta, entonces hay que sacar un último ítem, ¿cierto? El evanista saca un último ítem diciéndole, el mueble que usted quiere elaborar es que, bueno en este caso sería la cama, y está lacado, porque eligió la laca. En el caso de abajo, ¿cuál sería? Entonces en el caso de abajo sería, el mueble que él quiere que realice cuál es, la cama, nuevamente acá, porque estamos en la cama, pero se va a pintar esta vez, ¿vale? Si eligió la cama, si eligió la cama, bueno, en la parte de abajo, ¿sí? Si él elige qué, el escritorio, entonces saca su mensaje y nuevamente, ¿qué quiere, lacada o pintada? Entonces si él la quiere pintada, el mueble que él quiere elaborar es el escritorio y está pintado, pero si dice lacada, el mueble que quiere es el escritorio y está lacada.